Ah, no te la puedo creer Pará que tengo para repartir skill Y yo justo quería mejorar el Pierce Pierce Con razón, boludo Qué difícil que tenemos esta parte ¿Por qué? Porque la mayoría de los Crimson están en esta parte donde estoy haciendo las cues de Ceruleal Me encanta Hippie del orto Ton... ¿Quién viene? Pablito Ya me invitaste, boludo Poco ¿Vamos así? ¡Vamos! F... No es F... 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 Pues dejenme romper las bolas Panda... Crimson, boludo Una desventaja Tienes que decidir vos... Siempre he sido yo Siempre he sido yo F... F... La Infernal no es la otra... F... F... Bueno, voy para allá ¿Cuál? Pará, falta Coco Ahí voy, ahí voy ¿Qué mierda era eso? No, pará, 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 que te tiro e invite Ah... ¿Cuál es? Tomb of Exile Nooo... Dagger Breaker Rock Carry Está en azul Abajo... Dos... Abajo de Forgot de Tomb está ¿Por qué me... Me teleporteó? No lo veo, boludo No... ¿Este? Si... Si... Ese... Ese es el que tiene que hacer la corte Eh... Buenísimo Pará, y donde... ¿Y cuál es el que dropea las armas de inferno? El boludo Porque la verdad esta que no dropea El Exile El Exile ¿Y por qué mierda vamos a hacer este entonces? Porque este es el precalentamiento, boludo No, pará, tengo tiempo para una Hagamos este que es más rápido, boludo Tengo tiempo para una, boludo Elija Uy, pajero, bueno... Andá al Exile entonces Pongan Rey ¿No hay nadie más para que venga de los chicos? Nah... Son level bajo Si, Ricardo, te cuantas cuánto tiene ahí en el TS Está 39, Coco encima ¿Son level bajo? ¿O no se hacen amigos, boludo? ¿Qué querés que te dé? Eh... Ah, le tengo que pedir algo Para reclutar la corcha Si, yo fijándome la hora también tenía tiempo para uno, boludo Buena, Pablito 39 también Pará, resparen el arma, boludo La verga Yo la tengo full Pará que también voy a hacer lugar en... Tengo que hacer lugar, Fede, aguantá, eh Loco, si caen joyas, please, boludo No consigo comida para las joyas, boludo Las levelé al pedo Las levelé al pedo En realidad, también las neces... Bueno, nos turnamos, boludo Si me está dando comida Si me está dando comida Ojo, se debe bajo, obvio, pero no se da A ver Las verdes tirá las... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Bueno Let's do this shit Eh... Eh... Nico Entro a la unión rápido Concha de tu madre, Crimson Se calzó... No había nadie Se calzó el traje porque estaba... En el huare Ya no me mató el pete Álvaro A vos también perdiste ese, Chino El que te cura Si, obvio La vete te lo cuenta Claro, con este te curá Y... 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 la puta, man Queda que estoy sin vida Nos dimos cuenta 17K de vida Enfermo... puto animal, bestia bruta Boludo, estuvo 3 horas pegándome al flaco que me estaba atacando recién Eh... ¿Cuál es tu sorger que está gustando? ¿Cuál es el set que tiene? Coco, eso es lo que quiero saber Coco tiene el de pinche Ah no, pero mirá la cantidad de base heal Coco boludo, de base heal Tiene lo que yo tengo con el set puesto Hijo de puta boludo Ok, para... Pará... Avisen que era... Medio tricky Van acá Nico, van acá los chicos boludo ¿Tanqueo yo? No sé, el... Gol in key Wow 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 wow.. Hay un mago, hay un mago, hay un mago que pega mucho Uy, este metió hielo Estoy en la idea de boludo C-5 ¿Qué? Bueno, pará Ahora la saco Hablá que se de hielo Mierda que les avisé Banquenme, chicos, banquenme que saco el lena que me... ¿Me escuchan? Sii Banquen que saco el lena del baño que si no me divorcio ya, boludo Yo no te cobro, eh Yo no te cobro, le tiro No te cobro Bueno, jodete por la sobrina No importa No te cobro No te cobro Boludo, si ese es el futuro que le depara a mi sobrina, me fui de mi casa a tiempo, boludo Si Man, yo quiero picapear el corazoncito porque ese bicho Con el hielo que tiene en el piso Vos sabés que yo tenía un item que me regalaba un corazón gratis Y me lo consumió de la nada Por eso sobreviví, porque tenía un corazón gratis Por eso te dije que me dejaras tanquear a mi Porque vos sos un pete Que sos un PJ que si es tanque Y se hace con crítico porque sos inútil No entiendo por qué tengo que ser tanque cuando tengo menos HP que otro y tengo menos blocking que otro, boludo Porque tenés más agro Que es lo que no entendés de que sos el PJ que genera más agro Tenés tres skills Tenés tres skills que generan trea Chris, me he visto tu PJ de punto a punta Tenés tres skills que generan agro Yo tengo un skill que genera agro nomás, boludo Es el PJ que tiene más agro, boludo Si te lo armaras bien, como la gente Ok, vamos Me dejan tanquear a mi por favor Gracias No, me dejan a mi Vale Vamos tanquear Vamos a tanquear Vamos a agarrar Que lindo, pasada Solo que pueden, no? Agarren la bomba Yo ya la tengo, macho Ese, ese Ese gordo Ese gordo va a comer bomba, boludo Uy, no le pegué una pija, boludo A los magos 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 A la arriba No Alguien lo estan cagando a palo, eh? Si Opa! Ahí tire la espada No me alcance a verlo aquí a la patada porque estaba pegando boludo Coco, ¿me soltás? Gracias No sé por qué me levantaste, colega ¿A dónde me ibas a tirar, hijo de puta? Te quería resucitar y me ibas a tirar del fuego, te conozco No juro que no, boludo Yo lo haría Ahora todos denle su genkigama al chino, boludo Púrense el HP, chicos, púrense el HP Pero si yo lo tanqueo, boludo Púrense el HP, no, vayan, estamos todos con baja HP, boludo ¿Es eso lo único, boludo? Qué chabón ansioso ¿Cómo me hacen cambiar los HP, boludo? Nico, tenés que jugar en party, viejo Me chupa la pija que se ha llegado el cuarón, tío Fosta, boludo, me chupa la pija Mira, tenés que tanquear robo, ah Pero si a mí no me pega nada, boludo Yo me curo, boludo, con el heal O sea, ¿no entendés que yo me curo con el blocking? ¿Quién me pegó eso? Un mago No bloqueé, boludo No bloqueé como un pajero Pensé que me la bancaba ¿Cuánto me pegaron? Pará Un mago me pegó 2K Un mago me pegó 2K Ok, dejé de bloquear ¿Cuál es el botón de bloqueo, boludo? Hay algo que yo no estoy... No, vos no, quizás vos no tenés Quizás vos no tenés Quizás vos no tenés, coq No, puede ser Quizás vos no tenés, coq No, estés ¿Aciós vas, no? No, no, no! ¡No, no! ¡Nos, 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 no! ¡Nos... Curate, chino Primero el chiquitito, me imagino, ¿no es cierto? Yo ya tengo, Coco Ok Vamos con defensa Vale, ¿eh? Ahí ahora lo tiene que ir Vale, le voy a hacer el combo de Stunbo Tuneo Estoy Stuneado, estoy Stuneado ¿Qué está cargando? Tírenlo Para atrás Arriba Una acción de loot ha comenzado Yo lo quiero por la comida Yo lo quiero Digo, los Oshel de acá son una masa, les aviso Ok ¿Qué es tu sombra? Les aviso ¿Viste, mi amor? Que da vida, pero no para tanto Pistámoslo también Pistámoslo también Pistámoslo 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 ¿Lo querés? Ah, vale, si lo necesito, boludo No, esto no me interesa Pistámoslo Pistámoslo Otro miembro de partida Ha ganado la pared Fíjese si... Si a alguien le comió un corazón Eso es verdad Y junta envidia, por favor No sé para dónde es, boludo Calculo que es para acá, ¿no? Para acá, vengan, vengan Hay que tirarse por los dos agujeros Y hay que esperar acá Y hay que esperar acá Y hay que esperar acá En dos Va, ¿qué onda? ¿Se pija? ¿Se pija? ¿Quién falta? Ehm... El chino Chris, comete un dumpling Chris, comete un dumpling Chris, comete un dumpling ¡Ay, la concha de su madre! ¡Por no llegar antes! ¡Por no llegar antes! Más 11 menos 4 ¿Qué pasa? ¡Mira cuántos bichos! Uy... Digo que estuve en la ventana abierta Después vamos a tirar... Raid ¡Pichón malo! Me parece que ya pasó, boludo No... Si, ya pasó Si, ya pasó Estoy un apurado, boludo Está bueno, eh No tienen que hacer ninguna juez, boludo Ya sé, boludo Pero avisa que pasaste Estamos en TS Esos... Esos bichos, boludo Se están matando con estos esqueletos siempre ahí Bueno, pero avisa que pasaste Estamos como pelotudos estandote, boludo Pero, boludo ¿No miran el mapa? ¡No! Sí, boludo ¿No tenés micrófono? ¿Estás pelotudo? WTF, 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 WTF ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece Gaby, eh Ya La concha de su madre Me está doliendo, boludo Me está doliendo, boludo El veneno Voy a curar yo, eh Ok Aguante, mapos No sé si salen del suelo Estas mierdas Dejá las mosquitas Yo las voy a matar, eh Veneno Ok, voy Con todo el lag del mundo ¿Cayeron, boludo, esos bichos? No pegan nada Opa Acá Hay que matarte Dejame morir la última vez Ok, por esquivar un ataque Muchísimo lag No se acerquen al fuego ¿Cuál fuego? Ok Me había trompado Sí, los esqueletos caen de... No sé, le pegaron dos opuestos No, 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 el gordo El brujo cachuchu, boludo Ok Ahí vienen más Ah Uy, la concha larga ¿A quién lo mataron? A nadie A mí me quemaron, boludo, una vida A mí cagando, boludo Boludo, no puedo pelear ni Tienen menos Tenemos que tener 30 segundos para alejarles Deja, deja que llamó, deja que llamó, deja que llamó, lado OH ¡Noooooo! ¡Mierda, bueno! ¡Ojo con el fuego! ¡Mierda, bueno! ¡Ah, son bichos comunes! Necesito el corazón Tienes otro voz, eh, ojo Cristian, curate Tanqueo yo Para Para Vamos Uy, me tiró al piso Ok Estoy bloqueando desde el piso ¡Tirenlo! ¿Verdad? 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 ¡Noooo! ¡No! ¡Pentan! ¡Le sacan a Coco! ¡Metan a Nestone! ¡Metan a Nestone! ¡No, no, la metan así! ¡Hay alguien que le meto a Nestone, boludo! ¡No tengo! ¡Coco, el que tiene más de hoy! ¡Ah, ah! ¿Crees que yo estaba solo? ¡No viste que ven! ¡No! ¡No! ¡Edo! ¡Estoy evadiendo el tiro! ¡Oh! ¡Me cambió un corazón el log! ¡Vale, boludo! ¡Vale! ¡Vale, que tiro de defensa! ¡Vale, tiene Nestone, Juan! ¡Vale, que justo! ¡Vale, stun! ¡Zun! ¡Vale! 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 ¡Qué tarde el veneno! ¡Yo lo quiero! ¡Comida! ¡Vale! 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 Vamos. Bueno, vamos. ¿Qué hay que hacer? Matar al bicho ese que está adelante. ¿Y el fuego? Ahora va a venir y van a ver... Estas estatuas también van a venir a darte murra. Ok. Ok. ¡Ay! Casi, madre. Uy, me cagaron una vida. ¡Woooh! 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 Chavo ultima vida. Listo. En realidad nunca aparecen tantas estatuas. O los chavones los matan de una. No sé por qué Chris, boludo, que es el que tiene menos vida. El que tiene menos blocking. El que tiene menos defensa. El que está tanqueando, boludo. ¡Woooh! Tiene más agro. Sí, pero no tiene ninguna cosa para sustentar el agro. Quiero ver la animación. Cúrense mientras sigan. Oh my god. Y cuando bajen acá, no vayan al... Péguense... Péguense bien al borde, eh. Y saquen vida. Sí, pero si siguen viendo la animación, dudo. La quiero ver, boludo. ¿Cuál es el problema? No vas a agarrar los corazones. Bueno, si no lo arrancan, sí lo agarro los corazones. Me parece que donde está Coco le llama la atención. ¿Dónde están los corazones? No, no, no. No pasa nada. Mientras ustedes nos acerquen un poquito, si están bien al borde, no les hace nada. Pero cúrense, boludo. Tengo un pedo a morirte, boludo. No, no puedo agarrar los corazones, boludo. No, tengo los dos. No necesito más corazones. Eh, Chris, tiraste un dumpling. Sí, sí, pasa. Que me tiré el final de combate, boludo. O sea, siempre hay que pegarle del borde, Coco. No, no, no. Va a seguir. No, para no agarrar. Le pegan de lleno. Tiene dos skills. Hay un skill que van a ver que se pinta todo. Toda la sala. Si pueden tirar un skill de bloqueo, tírenlo cuando se pinta la sala. ¿Pero es en rojo o es en naranja? No es en rojo, pinta todo en rojo. Entonces no se puede bloquear. No se puede bloquear. No se puede bloquear, Coco. Yo con mi skill que se llama, ya les digo, que se llama Stone Shield, que saco un escudo, bloqueo eso. Lo bloqueo. Entonces naranja, no rojo. Reducís el daño, no lo bloqueás. Lo bloqueo, me salta a Blob. Sí, pero el Blob cuando te salta te reduce el daño. Bueno, dale, lo arranco. ¡Pruebo, pruebo! ¡Por qué mierda! Ahí lo bludo. Si listo, ahí me gustó. Me gustó bloquear. Va para arriba. No lo suban más, boludo, que no puedo bursear daño. Cuando se inme, me cagan la indie. Ok, van para abajo a la próxima. Eso ya se lo puede bloquear. ¡Va para arriba! No. No llegué. Ese fuego es la cara del imploqueable, eh. Es rojo. Por eso. Dale, pegame, porro. No, no se puede bloquear. ¿Viste que no se puede? Estaba probando nada más. Tírame ahora, pelotudo. ¿Ahora será? ¡Ay! No, me comió un DRON BLOT. Me parece que no se puede bloquear eso, Coco. No se puede bloquear. No, este no. Hay otro que tira. Eso, este se tira. ¿Ves? Ese se bloquea. ¡Ese sí! Es que te salta y te dice. Es más, directamente... El problema es que yo estoy bien manco. Tirame otro. Va para arriba. Ah, para abajo, para abajo, para abajo. Sáquenme de ahí. ¿Tenés para tunarlo, Juan? ¿Cómo? ¡Tunéalo! Ahí va. Ah, espera. Espera que me saque, espera que me... Dale. Dale. Voy a agarrar para acá. Me lo fumé ese. Uno. Un segundo. Ah, boludo. Estaba listo. Espera porque tiene los cositos en blanco. Bueno, avísame. Ahí boludo, si se quedan cerca mío, boludo, se los cubro a todos. Pará. Ahí es cuando va a ser el coso. Ahora es cuando va con el costado. Ahora va a ser el skill. Está, me ha ganado un glove. Yo sí lo bloqueé. Yo también. Si estás bien lejos, sí lo bloqueás. Para que me atire un piedras. Gracias. Vuelva pronto. Hijo de puta. Te cancelan los skills de... Hijo de puta. Te cancelan los skills de... Rápido de la punta, boludo. Mirá que salida de acá la concha de la loda. El agro lo tiene el chino, boludo. No. ¿Qué? Gana de romperme la bola. Estás tirando plotitas, boludo. ¿Qué crees que vamos? Chino, cubrite, boludo. Cubrí. User joined your channel. Ahí lo tengo yo el agro, pero no quiere venir, boludo. Ahí viene para mí. Vayan a pegarle, boludo. Porque la verdad que no. Va, Stun. Ah, me tiene repodrido, boludo. Va para abajo. Sí se puede bloquear. Vieron, boludo. Ese no. Está malo, porque mierda, me agarra a mí, ¿eh? Vamos para el piso. No. ¿Por qué no tengo el skill utilizado de la concha de tu hermana? Wow, 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 wow. Alguien han entrado la matricula. Ah, me comí una vida, la concha de la logra. Ya hay que bloquearlo. Ah, casi no. ¿Por qué a mí, boludo? Porque estaban cañideando conmigo. Me tienen carjeteado a mí. Cabe tu madre. Cabe tu madre. Uy. Te lo corté. Cabe tu madre. No, hijo de puta. Mátalo, boludo, una concha de B. Cero. En eso estoy. Vamos a caquer un río no. Vamos a ver. Río, una concha. Pleito, 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 pleito. Yo lo quiero de vuelta. Yo lo quiero de vuelta, dice. Si me rompe. Pleito, 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 pleito. No, no me da la isla. Pleito, pleito, pleito. A ver, chicos, por favor. Se están peleando por eso. Vamos a poner por plata, boludo. Dejen de pelearse por uno de cobre. Ahí está. ¿Quién se llevará a Barney Flames? Jajaja. No se dan cuenta. Yo sí. Yo lo puse, boludo. Yo lo pago, pete. Yo lo pago. ¿A quién cagaste? Plata. Easyed way, juez. ¡Vamos, vamos! ¡Que me lleno de oro! ¡Ah, bueno! No les importa nada. ¡Chao, Nico! ¡Wastesel... Tenlo de plata. Gracias, Nico. El ofrend yo lo quiero, boludo, comida ¿Quién se lo llevó, Nico? A ver, cazatelo, ¿dónde estás? ¿Cómo le queda? Buenas noches Queda, queda facha, queda facha No lo voy a negar Esto... Eso no sé, boludo, porque esa arma me parece que está buena como para darle imagen Nicu, bienvenido al club de los Burning Flames ¿De los Burning Flames? ¿De los Barney Flames? El de los Barney Flames ¿Quién no se llevó jodería? El chino la quiere El chino no se llevó ninguna jodería para levelear, esta le toca al chino Man, esto es comunismo, boludo, aguante Lenin, o sea No acepté nada desde que entré en esa bicicleta Ya lo hiciste cuatro veces, boludo En inglés Y si yo lo ha hecho como cuatro veces, hijo de puta Dale, pasen de una vez, conchudo Si nadie lo quiere se caga No sé, yo no Me pedí corazones por The LoLs No, no me cero ¿Qué cosa hablé de Master? ¿Qué cosa hablé de Master? Un fernal Un fernal Oh, chino, ¿nos vamos a pelear? ¿O cómo vamos a hacer? Ya pasó, ah no Pelea, 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 pelea ¿Para qué otro pelotudo me pones, culiado? ¿Quién salí de acá, culiado? ¿Quién salí de acá? Si no tenés plata, macho Si, me quedan dos oros, boludo Pero metés en el orto, boludo Ahí está Dungeon, vine con 38 de plata Me voy con 60 Jajaja Gracias Nico Si, boludo La caja del Rey me dio dos cajas de armas Y no, me tocó en la... ¿Para qué la voy a... La voy a... Transmorgriflicar? ¿Puedes decirme una cosa? Lo grabaste, ¿no? ¿Por supuesto? ¿Qué cosa? Por favor, hace un especial de ese... ¿Que es la segunda vez de que hago por primera vez el Dungeon y me toca la espada? No, hace un especial del beat de ese... Ah, si, si, si Está todo, está todo hecho Está todo hecho, macho A ver la caja, man La caja La caja Ah, sacre que se armó por ese traje, hijo de puta Se armó una roña Eh, los que se quedan podemos ir a la otra ducha, por favor Si, ahí va Ahora que estamos Ahora no se queda nadie Mirá, Celia de Infernal Ring Jojojo